que tal querida audiencia de equipo bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno querida audiencia hoy tenemos esta información totalmente interesante acerca de tanto can daniel twice bts y si no sé si voy a hablar de otro grupo más pero bueno la cosa es que tenemos esta información que supuestamente están bueno dicen que can daniel también ha estado es uno de los idols que podría estar en la lista de sunri y ha estado en el club de burning sun el ex club de sunri se puede decir pero sabemos exactamente que este muchachito no tiene una intención digamos o alguna intención para destruir su propia carrera hacer algo ilegal de acuerdo es muy joven y se nota que no tiene incluso antecedentes de acuerdo de hacer este tipo de cosas no no lo necesita tampoco y aunque lo necesitara sería muy tonto que lo haga bueno acá también sunri mostrando otra lista de acuerdo esta es la lista supuestamente la lista de artistas que han estado con él grabando a mujeres sin su consentimiento jung 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 y el miembro de ft island choy jung jung esta foto fue de 2016 como pueden observar aquí sinceramente hay muchas cosas que ya mira en este lado por esta parte hay chicos que están alegres porque obviamente no es el de acuerdo o sea no can daniel no está ahí no obviamente no es parte pero aquí hay bastantes enojones de verdad es es un poco difícil ya ahora acá acá voy a mencionar un tema que sinceramente chicos chicas da miedo de acuerdo porque han hackeado a twice otra vez han hackeado ya le había pasado allí yo no sé si le había pasado a otra artista del kpop sé que a menos en twice no le había pasado sé que le habían pasado a taiyong no sé si le había pasado a otra miembro bastante conocida que no recuerdo pero bueno a ver vamos a observar la noticia que tenemos acá y es la siguiente querida audiencia es ésta sí según se dice que han violado la privacidad de chayong de twice entonces ella supuestamente habían subido esta foto vamos a vamos al instagram de de twice y acá está oficial no oficial han subido esta fotito pero bueno a lo que voy querida audiencia de que hip hop lo mencionado por chayong según dice una foto que ni siquiera compartir se ha subido a alguna parte da bastante miedo no hagamos eso de una u otra forma de entender de que hay un hacker que obviamente ha entrado al instagram de twice y ha subido esta foto o simplemente robó la foto y la publicó en otro lado y sinceramente querido audiencia de kpop yo creo que esto ya es otro nivel tal vez de acoso tal vez ha sido un sasen o tal vez ha sido un antifan aunque un antifan no sería tan enfermo de hacer ese tipo de cosas no pero sinceramente acá también tenemos más información y nos comenta de qué los wons están digamos apoyando la privacidad de chayong son muchos lo que obviamente quieren que la chica le vaya bien y de hecho según acá al mismo tiempo la situación también ha sacado a la luz sasen y fanáticos obsesionados que a menudo descubren información privada de los idol como sus cuentas cacao tal páginas privadas de instagram e incluso números de teléfono personales y direcciones particulares de verdad querida audiencia esto ya da bastante miedo y sinceramente no sólo le ocurre a bts no sólo le ocurre a exo oa one on one oa blackpink le ocurre a casi todos los artistas un lo último antes de twice lo último fue txt que estaba acosando mientras ellos quieren entrar a su vehículo ahora le está pasando a twice la verdad que esto apena mucho da cólera porque a veces no se le puede no se puede poner un freno porque hay gente que también sabe bastante del detalle y bueno vamos a pasar ahora ahí sí sí estoy aquí nuevamente rompiendo récords la verdad para la mayoría de los espectáculos musicales ganados con una canción de debut sinceramente que guapetonas están todas las chicas de verdad pero bueno este las chicas debutaron con su primer single el llamado it's different y la canción titulada dala 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 el 12 de febrero las chicas ganaron su primer premio no el 21 y luego ganó su octavo premio bueno en fin en fin la casa bueno la cosa es que ha ganado ocho veces ya sacó de que van a 8 también alcanzó el número uno como la más rápida de los grupos de chicas era guau no me logró ha roto tantos récords las chicas son la gran diferencia quieren o no hater por el culo pero de verdad las chicas están que la rompen sinceramente muy guapas todas y sinceramente it's y finalizó con éxito su primera promoción que se puede comparar solamente la promoción no se ardan guarden su arena por el ojete porque twice y blackpink se podría decir no bueno y si está a la altura de twice y blackpink hasta puede decirse que también de red velvet por haber ganado tantos premios querida audiencia de kpop felicidades para estas chicas pero bueno a ver continuamos también con lo siguiente y es que beat hit y en sí en bueno cjnm ya lanzaron una compañía combinada para crear un grupo global de kpop genial beat hit entertainment no se sabe si va a ser un grupo masculino o femenino pero aquí lo voy a mencionar beat hit entertainment la agencia detrás de bts y tx unió fuerzas con la potencias o bueno con las potencias de entretenimiento coreano y lanzó una nueva compañía llamada belif lab bueno si interesante no sé que bueno la compañía realizará audiciones globales en todo el país como eeuu corea y japón para descubrir un nuevo grupo de idol estas audiciones comenzarán el 30 de marzo es decir este mes sale bueno comienza las audiciones de este nuevo grupo pretende debutar con un grupo de chicos que bang si hong será responsable de administrar bueno es lo que se menciona no pretende no se ha confirmado simplemente se pretende es lo que se puede no puede quizás tal vez es lo que se dice no pero bueno un comunicado de noticias coreanas bts está regresando en abril aunque también dijeron que podría regresar en mayo a no se sabe no se sabe y aquí puede leer un poquito más de la información pueden leerlo de verdad sinceramente tanto bts txt it's y twice blackpin exo got 7g friend red velvet todos ellos en bueno los que tú quieras monster ex ex etcétera momo len y bueno entre otros grupos de verdad como dream casher son el kpop y hay que apoyar a todos de acuerdo hay que apoyar absolutamente a todo lo que se pueda sinceramente querida audiencia sé que a veces un poco difícil difícil digamos en el hecho de que siempre va a haber rivalidades no de los grupos sino de los propios fans las rivalidades son entre empresas todos los fans digo mejor dicho todos los idols son amigos de acuerdo todos los años son amigos pero siempre haber uno que va a destacar más que otro así es así va a pasar y esto no sólo no sólo pasa ahora ya había pasado anteriormente iba a pasar más adelante incluso pero bueno querida audiencia de equipo la verdad es que hoy ha sido un excelente día para mí les mando un fuerte abrazo para que también tengan un excelente día los quiero mucho querido bien equipo y nos vemos querida audiencia cuídense mucho que tal querida audiencia del kpop soy otito mola y hoy vamos a conocer más de la aplicación smin una comunidad de kpop que no puede faltar en tu móvil acompáñame primero que nada buscamos smin en play store o i store y luego lo instalamos una vez iniciamos sesión ya sea con facebook twitter o google estaremos en la interfaz y veremos al artista de la semana los quiz para ganarte un artículo original de kpop y también el mismo para comprar un artículo coreano de tu artista favorito y no olvides seguirme en smin porque haré sorteos cada semana de tu artículo favorito de kpop además si te vuelves uno de mis fans verás los estrenos de mis teorías y vídeos relacionados al lado oscuro del kpop únete a esta linda comunidad de kpop si te gustó este vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus chingos si amas el kpop suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos un enorme abrazo con todo el cariño del mundo nos vemos y y y y y y y y